Yo he preocupado un poquito por el rendimiento del partido de hoy y que no vaya a ser el reflejo de una copa que no te da un título y que para la mayoría, no sé si es mejorar un premio. Porque entre Bolivia 4 y Copa Sudamericana, creo que es más rentable jugar una copa sudamericana. Solamente Dietrón ya ha podido avanzar desde la primera fase de Bolivia 4 de una Libertadores y Sudamericana es un rival nacional. No lo había visto así, por tener razón. Es más difícil. ¿Qué te conviene? Más difícil. Es mucho más difícil ser Bolivia 4. Es más fácil de ganar más plata. Porque si pasas ese mano a mano... Más por el tema económico que otra cosa. Porque ten en cuenta que un duelo, si se mantiene el formato, porque Comevor Astora no se ha manifestado al respecto, pero parece que se va a mantener el formato. Es un duelo directo ante un boliviano, que si tienes la fortuna que el sorteo te toque jugar de local, mucho mejor aún. Recuerde que es un solo partido y ya tienes un millón de dólares, 900 mil dólares. Mientras que entrando de Bolivia 4 hay que quemar tres series de dos partidos, donde como bien decía Carla, solamente Strongest logró en toda la historia de este sistema de torneo ir de tan abajo hasta llegar a la fase de grupos. Es también para poderse a pensar qué premio es el mejor, ¿no? Bolivia 4 o Sudamericana. Es muy cierto eso. Bueno, y es interesante esto porque el torneo de Copa Tigo, este torneo seriado que hoy arrancó en cuartos de final, el premio al título es Plaza Bolivia 4 a Copa Libertadores y un premio a Copa Sudamericana. Es por eso que uno decía, puede mejorar algunos sus premios, seguro, ejemplo, más allá de que tengas premio o no, Blumi es uno de los firmes candidatos por lo que ha hecho en Copa Tigo. No habrá que ver ahora qué pasa con Royal Palace y la primera vez. Y creo que Blumi y Royal deben ser los únicos interesados en esta Copa, de verdad. El resto no sé si de verdad te mejora como tal. Pero por ahí no le alcanza a Fútbol Club Universitario, por ejemplo. Pero creo que está más factible en la acumulada de Universitario de hacer la tarea que eliminar a Bolívar ahorita en cuartos si ya no pudo ni de local. Hoy creo que el reflejo del partido fue ese. Tigo Sports.